Durante siete días la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana estuvo en Buenos Aires, Argentina, participando en la primera misión académica que se realizó fuera del país. Yo creo que la experiencia en general fue muy buena, además de todo lo que aprendieron de cultura general, de historia, de geografía, de arquitectura, de arte, creo que en términos generales fue muy provechosa a nivel humano, a nivel personal y a nivel profesional. A través de la ONG Educado en Argentina, se logró realizar esta misión que contó con actividades como la visita a la Casa Rosada, conferencias de orden político y deportivo y recorridos por los sitios emblemáticos de la ciudad. El objetivo principal es, en un corto tiempo, justamente mostrar todas las bondades que tiene Buenos Aires, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista privado también y turístico, cultural. Una de las actividades más importantes fue la conferencia con algunos candidatos del Partido de la Red, que utilizan como principal herramienta de comunicación las redes sociales. Hay algo que te dan las redes sociales que no te dan los medios tradicionales de comunicación, que es la doble vía. Las redes sociales lo que te permiten es instaurar una conversación de muchos a muchos. Los 25 estudiantes que participaron de esta misión académica, asistieron a cerca de tres actividades enmarcadas en visitas a empresas y universidades y sitios emblemáticos de la ciudad. Desde Buenos Aires, Argentina, con la cámara de Nicolás Flores Parra, Álvaro González, en Directo TV.